¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues el día 11 de noviembre llegó a la plataforma de streaming de Amazon Prime la película El Contratista o The Contractor. La película dura unos 100 minutos, la hemos visto y vamos a hacer dos partes en este vídeo, una crítica sin spoiler y un resumen con spoiler. Así que ya sabéis, os pondré un cartelito y os diré a partir de aquí vienen los spoilers. La película está bien, se puede ver, es una película que se deja ver bastante bien pero que tiene algunos problemillas. Tiene cosas muy buenas como la acción, es verdad que no es abundante la acción en la película pero cuando aparece la verdad que está realmente bien. Después tiene un reparto bastante solvente, muy bueno la verdad, tenemos a Chris Payne, a Ben Foster, tenemos actuaciones más o menos testimoniales de Kiefer Sutherland o de Gillian Jacob y la verdad que montan una película con un reparto de lo más interesante. También se nota que no es una película que estaba en un principio dirigido a plataformas de streaming, que era una película que estaba pensada para llegar primero a cines y se nota que tiene una producción bastante buena. Pero la película tiene un gran problema. La película es un thriller de acción pero a la vez también es un drama. Un drama en el que nos quieren contar la situación de los militares estadounidenses que una vez son licenciados no reciben ningún tipo de ayuda y quedan desamparados. Y en esta parte nos tiramos demasiado tiempo. ¿Qué ocurre? Que al explorar tanto esta su trama del drama, de qué ocurre con estos militares una vez son licenciados y tal, perdemos mucho tiempo de lo que es el thriller. Y al final el thriller tampoco acaba de profundizar y parece que te falta información, te faltan cosas. Pasa todo muy atropellado y muy rápido. Así que el tener como dos tramas la película hace que la misma se disperse. Y al final no sea ni un drama de este tipo de soldados que son licenciados y que no pueden hacer frente a las deudas que tienen, de hipotecas y demás. Ni tampoco llega a profundizar en lo que es el thriller, de lo que ocurre con este contratista. ¿Quién ha contratado al contratista? ¿Por qué quieren llevar a cabo esta acción que llevan a cabo en Alemania? Y te quedas un poco... Primero que te falta el arranque, que te falta que arranque antes, ya que se toma su tiempo al principio con el drama social, con el drama de los militares. Y después, cuando arranca, te quedas como que te han faltado datos, te faltan cosas. No sabes exactamente si todo ha acabado bien o queda algún cabo suelto. No sabes realmente quién está detrás de todo esto y te quedas un poco que te han faltado información. Bueno, a partir de aquí vamos a hablar de la película con Spoiler y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido en la misma. La película empieza con nuestro protagonista, James Harper, interpretado por Chris Payne, el cual es licenciado del ejército. Él tiene una rodilla prácticamente destrozada y toma medicinas que parece que ahora no son admisibles dentro de las fuerzas especiales estadounidenses. Así que es licenciado. Vemos como tiene numerosas deudas, no puede afrontarlas y la situación familiar está empezando a ser problemática. Por lo cual entra en contacto con su antiguo oficial. Son muy amigos, él les salvó la vida, lo vemos cenando en su casa y tal, y le ofrece la posibilidad de unirse al contratista militar al que él también se unió. Harper, teniendo la situación que tiene ahora mismo en su casa, casi se ve obligado a aceptar esta oferta para que su familia pueda pagar todas las deudas y pueda seguir adelante. Con todo esto tenemos casi 50 minutos de película, así que casi hemos llegado a la mitad. La película dura unos 100 minutos y toda esta parte la ocupa la mitad de la misma. Y a partir de este momento es cuando empieza el thriller. Vemos que su misión es ir a Alemania y de recuperar información de unos laboratorios. Pero cuando llegan a llevar a cabo esta misión todo sale mal. Todo sale mal, tienen que acabar con el científico que está allí, roban la información. Parece que la información que le dijeron que iban a robar no es exactamente lo que están robando. A él le dijeron que iban a robar una serie de datos y demás que estaban allí recopilando. Pero lo que están robando realmente es una vacuna para un virus. Un virus que parece que hay unas corporaciones o alguien que está por encima que ha contactado con este contratista para que recupere la información de esta vacuna porque quiere tener la posibilidad de que este virus se expanda y después vender la vacuna a alto precio y con esto ganar mucho dinero. En la huida llega la policía alemana y casi todos los miembros del equipo mueren, efectuando a él mismo y a su jefe. Huyen pero al final tienen que separarse. El que era su jefe se lleva la información de esta vacuna en un portátil y él descansa un poco y después lo sigue. Cuando llega al hotel ve que no está allí su compañero y se pone en contacto con el jefe de esta contratista militar. Parece que le dan una ubicación para extraerlo pero cuando llega al lugar se da cuenta de que van a acabar con su vida. Que la operación haya salido tan mal parece que hace que este contratista quiere acabar con todos los cabos sueltos y entre ellos está el propio Harper y además él piensa que ha acabado con su compañero. Vemos que trae algunas peripecias con una escena de acción, ya os digo, bastante bastante interesante. Cuando se producen no escatiman en nada y tienen sangre y tienen bastante niveles de estas coreografías y consigue volver a Estados Unidos. Va a casa de su antiguo compañero para hablarle a su mujer de lo sucedido y cuál es su sorpresa que se lo encuentra allí. Se lo encuentra allí y al día siguiente lo sigue. Ambos hablan, él no sabía que Harper estaba vivo, le había dicho a este contratista militar que había perecido y le dice que se tiene que marchar, que no puede volver a la luz. Pero él le dice que sí que quiere volver con su familia, que no quiere que su familia lo pierda. Así que la única solución que tienen es ir directamente a acabar con todos los miembros de esta contratista militar. Y es lo que hacen. Vemos cómo hay un enfrentamiento final, bastante espectacular, donde Harper y su compañero entran al lugar donde está el cuartel general de este contratista militar y van acabando uno con uno con todos los soldados que están allí y también con su líder, con el personaje interpretado por Kiefer Sutherland. El problema es que el personaje interpretado por Ben Foster, el compañero de Harper, ha sido muy mal herido y acaba pereciendo de vuelta a casa. Al final del film vemos cómo Harper observa a su familia desde el coche y parece que llama a su hijo. Parece que va a volver a casa. Para mí el problema de la película, que al final no ha sido el drama que te enseñé al principio, ni ha sido el thriller que te muestran al final. Nos ha faltado profundizar en cualquiera de las dos tramas. Ni hay una crítica social al principio, tan profunda como parece que va a ser la película, ni después es un thriller que te deje totalmente satisfecho, porque no sabes quién ha contactado con este contratista militar, no sabes si es una farmacéutica, si es algún tipo de gobierno que quiere expandir un virus, después vender la vacuna. La vacuna la había desarrollado este tipo en Alemania. Así que quieren evitar que esta vacuna llegue a la opinión pública, que todo el mundo tenga acceso a ella, para poder vender su propia vacuna y conseguir mucho dinero. La película se queda un poco abierta ya que Harper al final se ha quedado con una copia de esta vacuna. Él tras los sucesos que ocurrieron antes de acabar con la vida del científico, este le dice que tiene una copia de seguridad de todo, que la tiene en una caja de seguridad. Así que contacta con la mujer del científico y le hace que le entregue esta caja, el contenido de esta caja de seguridad. Así que Harper tiene los datos de esta vacuna, no sabemos cómo lo va a utilizar. Es que han quedado muchas cosas abiertas y la verdad que hace que la película, siendo una buena película, la película puede ser de seis, puede ser una película que tenga, que se puede ver, pero que no llega a ser un producto satisfactorio porque le han faltado cosas y le ha faltado ser más concretamente una cosa. O eliges hacer el drama social con el tema de los militares estadounidenses o eliges hacer el thriller de acción y le da más profundidad a todo lo que está ocurriendo, le da más profundidad a quién hay por detrás, quién es el que ha contactado con esta, con los con la contrariedad militar, quién está detrás de todo y qué es lo que quiere hacer exactamente con esta vacuna que desarrolló este científico. No sé a vosotros qué os ha parecido la película, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado y ya sabéis que si queréis echar una mailla al canal solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y lo dicho comentadme todo lo que queráis, qué os ha parecido a vosotros. No me ha parecido mala la película pero sí que me ha parecido que se ha dispersado entre las dos tramas que querían desarrollarnos en la misma. No ha acabado de profundizar en ninguna de las dos y al final te has quedado como a medias en ambas. Y nada gente, ya sabéis, nos seguimos viendo en vuestro canal. ¡Café con series! ¡Hasta pronto!